Infantil Novatos, cuarto validado. Infantil Novatos. Aquí viene para la primera posición Daniel Antonio Torres, número 636. Ahí vemos Daniel Antonio Torres, Aldana, número 636. Para la primera posición, para la segunda, segunda. Viene Juliana Castro Mera, para la segunda, pues, para la segunda, pues, en el jueves, con la corta. En el trinzón, para la quinta, el 624, el 10, pues. Andrés, está lindo, Luis. Nos vamos para Fruenil Novatos, Juan Diego Valenciano, Eduardo Bastos, la secunditana, Brandon Estudien, Brines. Brandon Estudien, Brines, la secunditana, la secunditana, Brines. Viene también el ciclo Brines, este es un Brines. Mayor de Novatos, Infantil Novatos.